En esta Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato hoy tenemos una actividad del tercer ciclo del sabor y el saber y tenemos a la compañía de la maestra María Rosa Vargas San José que nos vino a hablar un poco de su nuevo libro José María de las Maravillas estamos muy contentos de que esté ella participando en este foro es un foro que antes de darle la palabra y de presentarla propiamente a la maestra vamos a hablar un poco del foro me gustaría platicarles que es un foro que se creó con la intención de hablar de gastronomía y literatura en esta Feria del Libro pero la intención es hacer relecturas de la gastronomía y de la cocina de la cultura alimentaria desde diferentes perspectivas desde diferentes perspectivas y líneas de especialidad es por ello que nos hemos dado la tarea desde hace ya tres años está contando y convocando a especialistas desde diferentes áreas que propongan o hagan comentarios acerca de temas relacionados a la cultura alimentaria hoy pues una vez más les digo que tenemos aquí la maestra María Risa que nos da mucho gusto tenerla, nos da mucho gusto que esté con nosotros nos da mucho gusto hablar de su nuevo libro y la verdad es una sorpresa muy grande que haya aceptado y bueno pues bienvenida Muchísimas gracias Fernando y muchas gracias a todos ustedes que vinieron hoy con este calor y a media tarde con los recién comidos espinos les agradezco mucho que estén aquí y agradezco mucho a la Universidad de Guanajuato por esta invitación por esta oportunidad para hablar un poquito más de la cultura alimentaria que es un tema que precisamente la Universidad de Guanajuato a mí me ayudó a desarrollar a descubrir y a desarrollar dentro del estudio de una maestría que hice en cultura y arte y como tesis de esa maestría tuve una investigación que abordaba el tema de la comida como una cultura porque no es nada más lo que te comes como un trámite sino eso que te comiste de dónde salió quién se lo invirtió por qué así con quién te lo comiste en qué fecha del año te lo comiste cuánto tiempo sucedió y qué tantas cosas sucedieron desde que esa semillita era un árbol hasta que se convirtió en la mandarina que te estás tomando a qué sabe, a qué huele cómo se cocina cómo se entra en contacto con otros materiales con otras técnicas con otros ingredientes y en qué se convierte en algo nuevo y en algo sorprendente aquí de repente he tenido la fortuna de tener algunos chefs que con una clara de huevo y un poquito de azúcar a golpe de tenedor lo convierten en una espuma que se dulce como un merengue volteando el plato yo me acuerdo de mi mamá volteando el plato después de haber batido las claras y que no se caían yo creo que era una de las magias con las que lograba assassinarme desde chiquita y esta comida que es tan importante tan importante que si no comes te mueres y si comes vives entonces hay que darme su lugar ha sido un tema muy apasionante que tiene muchas vertientes y por eso sigo escribiendo sobre el tema y también haciendo programas de radio bueno empecé haciendo pequeños artículos en una revista del Instituto Cultural cada mes un tema nuevo y podía escribir lo que yo quisiera o lo que yo quisiera tratar la revista de ahí era una comunidad pequeñita y luego aquí en la Radio Universidad de Guanajuato trabaja mi hermana Beatriz que es un productor entonces empezamos a hacer unas cápsulas de radio más grandes a partir de estos textos y después las recopilé en este libro nuevo tratando de darle un orden pues más o menos lógico para los que no quieran después ojear y eso es más o menos lo que he hecho hasta ahorita ¿cómo ves? Muy bien particularmente ahorita que ahora el orden lógico me salió yo tengo una duda y si tiene que ver esta orden lógico bueno me gustaría pensar cuando leí el libro me recuerdo mucho a Ibargüengoyte con que este era para vivir en México creo que es para vivir en México Manuel en México perdón y este peculiar estilo como medio biográfico que termina sin escribir notas de la vida diaria ¿cómo podríamos por ejemplo acomodar estas notas para saber el orden cronológico y ver cómo ha sido la vida de Gloria Luisa porque pues entiendo que por ejemplo algunas de las notas sí tienen que ver con temporalidad de efemérides como navidad como día de muertos y yo me imagino que algunas otras cuestiones como las partes donde se habla de mariscos pues a lo mejor estaban en las naciones como estas cuestiones pues de la vida diaria de sacar estas ideas para poder estar haciendo la columna la publicación de las revistas alternativas que es muy similar justo a lo que hacía Jorge igualmente en este compilado que fueron como notas de su columna que tenía y termina siendo bien interesante como a través de este libro particularmente además de toda la información todo lo de datos de notas curiosas de datos históricos de investigación de imágenes literarias magníficas que presentan también podemos tener como un acercamiento muy íntimo a la vida de María Luisa porque bueno anécdotas de infancia compartes historias de tus padres de tus abuelos de tu familia de tus hijos de tus hermanos de tus hijos y además también podemos poco a poco asomarnos a esa vida diaria que a lo mejor sería difícil de alguna u otra forma de encontrarla ¿no? de entenderla entonces no sé si todo el orden fue digamos no tiene un orden cronológico o que se ha publicado sino que tiene que ver con una reconstrucción de una selección editorial sí, bueno primero que nada me encanta que me hayas comparado con Jorge Ibargüengordia porque lo amo y es mejor para vivir en México es una de las glories de Jorge Ibargüengordia y yo creo que la vida cotidiana es común a todos por eso nos llama algo que he descubierto en los últimos 10 años que ya llevo en esta línea de investigación es que cuando empiezas a hablar de comida la gente empieza a hablar contigo y se empieza a abrir muchísimo y te empiezan a contar cosas de sus propias vidas así como yo hago aquí que te saco pedacitos de infancia de adolescencia dudas existenciales a lo mejor buenos y malos momentos también cuando empiezas a hablar con la gente a veces ya te hace cuenta en la cola del camión en la cola del banco cuando estás esperando o algo si alguien empieza a hablar ay que hablo no, los caquitos que venden aquí si son de chorizo no, pero los que hacía mi mamá con papitas chorizo y salsita de renomales tu mamá decías no, la mía también ah no, pues la mía le pone a mis favoritos eran los de chicharroncito verde pero del duro porque del prensado en verde no queda y así empieza la plática entre las personas y cada vez se vuelve más amistoso más íntimo más cercano porque estamos compartiendo una cotidianidad que nos atañe a todos y que nos atañe en todos los sentidos porque no es nada más un sentido de supervivencia o de nutrición sino que tiene que ver con el recuerdo o sea cuando tú naces la bienvenida al mundo empieza en la boca naces y te alimentan nacemos tan increíblemente inútiles y vulnerables que no nos podemos ni siquiera agarrar del pelo de nuestra mamá changuita porque ni siquiera tiene pelo ni nosotros tenemos la fuerza para agarrarnos somos muy débiles necesitamos que alguien nos alimente no como los peces ¿verdad? que nacen y luego luego ya están en lo que están entonces ese primer contacto con el mundo quiere decir alguien alguien se preocupó de que tú sigas vivo y quiere que lo sigas estando entonces te sigue alimentando ¿no? y eso se convierte siempre en una dádiva en una ofrenda por eso las ofrendas en el sentido religioso lo que se ofrece siempre tiene que bueno no sé pero muchas veces tiene que ver con el alimento por esta relación con vida y muerte entonces eso marca nuestro inicio nuestra entrada en el mundo y de ahí viene el olfato el sentimiento de calor de contención de estar protegido asegurado satisfecho y el olfato está jugando todo el todo el papel un papel muy importante muy primigenio muy ancestral que va hacia la parte límbica del cerebro ¿no? el recuerdo más antiguo es ese olor a cuerpo a leche ¿no? y que después se traspasará la cocina a la cocina de tu casa que se hacía en tu casa que se comía en tu casa ¿cuáles eran los olores que te recibían al llegar de la escuela y luego más tarde al llegar del trabajo al llegar del entrenamiento al llegar de la calle ¿no? de ese mundo exterior que a lo mejor se te había puesto difícil el mundo interior te acogía y te acogía con olores y con alimento para reponerte para reconfortarte entonces esto también va haciendo que todo la cuestión psicológica y afectiva se vaya tejiendo junto con la física alrededor de esta experiencia de esta experiencia de nutrición y de vida y entonces se puede hablar de cualquier cosa y nos atañen a todos por eso es parte de nuestra vida de ayer y es parte de todos podemos hablar de comida a lo mejor no todos sabemos cocinar a lo mejor a alguien ni le gusta ni le interesa ni le encanta para nada pero sabe comer eso si hacemos todos y entonces todos tenemos algo que decir sobre el tema ¿cómo lo ordené? pues eso dije bueno pues ahora ¿cómo hago un libro con todo lo que he hecho todo lo que he escrito? si he escrito de tantos temas distintos y entonces se me ocurrió que como la primera parte o el primer capítulo tendría que llamarse de las cosas de la mesa se llama de cocina y otras maravillas recetas y retosos los retosos son las cosas locas que me hice me van a ocurrir dobles recuerdos mis anécdotas estas partes biográficas con la investigación sobre la biografía de otras personas y ahorita les voy a decir por qué porque los más famosos se han dedicado a la cocina sobre todo artistas artistas también científicos pero más artistas pero bueno entonces dije ¿cómo lo ordeno en cuántas partes? pues primero un capítulo que se llame sobre la mesa ¿qué pasa alrededor de la mesa cuando nos sentamos cuando empieza ese cotorreo ese huiri huiri es más empieza desde antes desde la cocina cuando nos juntamos para la cocinada hombres o mujeres niños, grandes, viejitos los que se hayan juntado en el corazón de la casa que es la cocina y ahí empieza el chisme el mitote las confesiones las confesiones más bien que ya no son ni chismes ni mitotes son en serio esta relación íntima con nosotros que se despierta cuando empezamos a cocinar ahí empieza realmente la fiesta para mí la fiesta de navidad empieza mucho antes de que se sienten a comer empieza con la cocinada y aquí hay reflexiones varias una es sobre el tiempo que le ha costado a la comida llegar a tu plato sobre las abuelas qué cosas hacen las abuelas por qué nos acordamos de ellas cómo son las abuelas porque son como nuestro primer y último refugio esa tierra como que tiene inmunidad diplomática en donde tus papás ya ahí se tiene que frenar que estás protegido por tu abuela qué cosas hacía tu abuela de comer muchas muchas abuelas siguen haciendo la comida del diario porque las hijas y los hijos tienen que trabajar ambos y entonces los nietos acaban comiendo a casa la abuela y también los padres no es parte de una dinámica como de sostén y de apoyo del grupo familiar comidas reconfortantes luego cuando vamos al mercado quién va al mercado cuál es la diferencia entre ir a un mercado y ir a un súper pues la misma que hay entre una comida fría y una comida fresca o un alimento fresco o frío y bueno luego pensé bueno hay que hablar sobre la comida mexicana identitaria de nuestra zona de nuestra ciudad de nuestro estado de nuestro municipio de nuestro país y entonces hay otro capítulo que es la comida de acá de las cosas de acá que es la comida mexicana y luego pensé bueno también escribí varias veces sobre ingredientes en particular por ejemplo el pan el jitomate la canela el café lo dulce lo dulce que se llama caramelito de todas mis mieles lo dulce yo lo asocio con el premio con la alegría con la fiesta con el cumpleaños cuando te portas bien te premian con un dulce cuando acabas de comer tienes tu postre en fin estos artículos que hablan sobre los elementos fundamentales del platillo se llama los protagonistas y luego hablo de estos famosos y sus asuntos culinarios porque resultó que navegando en internet y en las bibliotecas en varias y en varios libros que tuve la fortuna de encontrar me di cuenta que muchos personajes famosos han entrado en la cocina y se han fascinado con lo que pueden hacer ahí porque por un lado es alquímico es un proceso químico alquímico de magia de piedra filosofal de transformar el plomo en oro y de encontrar la fuente de la juventud porque no al mismo tiempo por lo menos del placer que tenías en la juventud cuando puedes entrar en la cocina y transformar las cosas entonces estos personajes que tienen una vena artística o una vena científica ingenieril se ven seducidos por el arte de la cocina y entonces hay un falso recetario porque es falso muchos nos hemos ido con la finta de que es cierto y de que es verdadero pero no es cierto Leonardo Da Vinci nunca hizo su recetario eso lo hicieron dos ingleses que que escribieron a la manera de Da Vinci un montón de cosas unas más locas que otras es súper divertido pero siempre hay que entender que es es un falso recetario de un cocinero incomprendido así se llama mi artículo luego en la literatura tenemos muchas mucha presencia de la cocina de los alimentos desde Marcel Proust en busca del tiempo perdido con sus magdalenas hasta Shakespeare que también tiene algunas cerrantes la segunda frase de Quijote se refiere a lo que él comía si quieren ahorita se la veo porque es en un lugar de la macha de cuyo nombre no quiero acordarme y a ver si lo encuentras de una vez y es la segunda frase del libro más importante que tenemos en la lengua española dice sabemos que don Quijote mantenía diariamente el alma dentro del cuerpo a base de una olla de algo más vaca que carnero salvicón las más noches duelos y quebrados los sábados lentejas los viernes algún palomino de añadidura los domingos y sabemos que en ellos se le iban las tres cuartas partes del dinero del que dispone o de su hacienda eso es el primer párrafo del Quijote es tan importante dentro de la literatura que aparece allí y por eso también le di un pequeño despacio luego hay quienes hacen unos recetarios geniales como Andy Warhol o como Salvador Dalí hace un recetario genial que al final del libro aquí tiene un código QR que dice imágenes y referencias extras si lo escanean verán estas imágenes lo que pasa es que uno tiene que pedir permisos y toda una serie de cosas pero así puedes entrar a navegar y verlas ¿no? ¿quién más? Pablo Neruda Pablo Neruda era un gran convidador y sobre todo Tuaquino Rosini además de soltarse cantando bueno componiendo óperas que es una parte del placer de artístico que tiene aquí mi amigo Iñaki porque cantaba ópera además era cocinero como mi amigo Iñaki que además es repostero y es un género de reposteria y Rosini podía pasar horas rellenando estos como canerones que usan los italianos con crema pastelera o de los que van rellenos y cocidos como pastita pues uy podía pasar horas en eso y tenía muchos amigos en los restaurantes que hacían platillos a la Rosini porque eran dedicados al maestro que era verdaderamente un amante de la cocina y ya creo que ese es y finalmente pues sí de otras maravillas que son ya temas que no pude clasificar en los demás capítulos sobre afrodisiaco sobre piscolavista entre pies hipotanitas sobre sentido del gusto en la punta de la lengua sobre las pósimas mágicas que hacen o hacemos las brujas buenas y malas irregulares otra que se llama comerme un sueño las comidas que procuran el sueño y el bienestar y las que lo quitan el aire cómo entra el aire dentro de nuestros alimentos como por ejemplo en el pan el pan que respira y que deja esa huella en los alveolos que le quedan ¿no? ese perfume de la levadura acidito en fin esta última parte es como con las todo lo que ya no pude organizar más o menos así hice este libro muy bien ¿y cómo fue el proceso de pasar de escribir para una revista luego hacer cápsulas radiofónicas y luego convertirlo a un libro? es decir eso es algo maravilloso que pues es me recuerda un poco también en un libro menciona esta cuestión de las mujeres que no se podía permitir desperdiciar comida y que había que transformar todos los ingredientes y que si pelabas papas había que cocinar las papas para tener un ingrediente más y creo que ese es un recurso muy interesante de este libro que particularmente retoma todo el trabajo lo amplía y lo adapta a una publicación editorial es sensacional y como ya hemos podido ver la gente que está aquí que ya conoce en revistas tiene el don de la palabra de la palabra escrita y hablada y en este libro no se queda atrás sus imágenes poéticas que expresa son maravillosas estas cuestiones como el licor de naranja regañado y se queda al final de la escena o este romance con el café que es sensacional es decir todo el libro tiene todos estas imágenes interesantísimos pero además a diferencia de justo las cápsulas radiofónicas y de las comunicaciones de la revista ahora vienen recetas recetas que son de la casa son de la familia y algunas son incluso de los abuelos de el papá ¿os podrías platicar un poquito con esta cuestión de las recetas? si, como no si al ir transformando un artículo pequeñito de tres cuartillas o dos cuartillas a cápsula radiofónica que tenía que durar pues entre 15 a 20 minutos y después pasarlo a un texto más grande para conformar una antología en todos estos momentos la gente los lectores y los radioescuchas empezaron empezaron a contactarme y a decirme no me puedes contar tantas cosas tan bonitas de un jitomate si no me das la receta de algo que lleve jitomate o si estás hablando de la sopa de cebolla que es tan reconfortante que huele es como si nada más me la pasaras por enfrente de la nariz y te la llevaras eso no se vale me tienes que dar una receta siquiera para imaginármela cómo la vas a hacer cómo vas a freír primero las cebollas si las vas a poner en mantequilla en aceite en aceite de oliva cuántas hasta cuándo las fríes cómo tiene que quedar y luego le vas a poner caldo le vas a poner agua caldo de res de pollo de pescado de qué entonces me empezaron a pedir estas recetas y yo dije pues si tienen toda la razón y entonces en cada uno de los artículos de los pequeños artículos que conforman cada capítulo puse una receta que tuviera que ver con el alimento que estábamos del cual estábamos hablando o la experiencia de la cual estábamos hablando o también por ejemplo si era la receta hay un artículo sobre el futurismo italiano cuando Mario Minetti que estaba si estaba muy loco y entonces su cocina también estaba súper loca y entonces dice que la pasta es lo que tiene Italia tan retrasada con el resto de Europa y que entonces esa vulgaridad de la pasta tiene que desaparecer de las mesas y que la comida tiene que ser como los cuadros abstractos ir directo al ingrediente y tener las menos variaciones posibles pero además tiene que ser ultramoderno y entonces en el futurismo no sé si tengan ustedes pensado un cuadro futurista en esa se fascinaban por la velocidad por el acero de los trenes de los coches de los motores de las maquinarias entonces son estos cuadros como llenos de velocidad pues la comida también tenía que ser así y servirse una mesa larga forrada de papel aluminio y para poder hacer bien la digestión tener un motor de una turbina de avión o de avioneta por ahí cerquita para que se sintiera la velocidad y el viento a toda máquina y nos da unas cuantas recetas una receta de carne plástico y así bueno varias cosillas es más déjenme ver como se llaman las recetas porque realmente es uno de los más divertidos y entonces es muy es muy padre también esta parte de la investigación sobre los personajes que en sí mismos son súper interesantes y cómo se expresan a través de la cocina esta esta aquí entonces que tienen frente a la vida y esta creatividad de la que se desborda y entonces el futurismo dice fórmula para el plantillo carne plástico y otras recetas futuristas y Andy Warford por ejemplo tiene una receta o escogió una receta que se llama Omelette Greta Garbo y así Dalí unas costadas de aguacate y cóctel casanova y así varias así hay varias entonces se van se van haciendo parte del texto parte del juego por eso se llama recetas y retosos porque si es un juego y ese es el chiste para que la comida se disfrute hay que hay que ser placentera y tiene que ser parte de un espacio social lúdico relajado bonito para que las cosas fluyan por eso hacemos comidas de negocios por ejemplo por eso nos vamos a tomar un café la copichuela ya es otra cosa pero también tiene que ver con lo mismo con un sentimiento de facilidad y de felicidad al mismo tiempo entonces esto es lo que yo quería lograr con estas con estos retosos y con estas recetas al mismo tiempo a los niños pequeños desde desde tiempo inmemorial nos obligaban a comer y acabas de tu plato y apúrale y si no no vas a salir a jugar y pasaba la tarde y mis hermanos se iban a jugar y llegaban los pajaritos y comían porque se iban otra vez y se hacía de noche y yo seguía con mi plato y eso no es bonito no está padre tiene que ser y si hay que echarle coco para que no te gane la angustia es que te tengo que alimentar porque si no te me vas a desviar como decían como decían antes dos las abuelitas o sea te me vas a poner raquítico flaquito te vas a enfermar tienes que comer y tienes que comer carne ese mito de que la carne es lleva ahí toda la fuerza y toda la como la virilidad la vitalidad ¿no? estaba dentro de la carne caray y uno masticaba y masticaba y masticaba y se metía el perro que perfecto se nos daba hasta dejado y eso no es disfrutar la comida no se debe de hacer eso por favor nuevas generaciones tengan más paciencia y más cabeza y más inventiva para hacer de esta experiencia algo súper bonito para que el resto de la vida sea una este recuerdo de la entrada a la vida por la puerta grande ¿sí? sí pues justo antes digamos en el imaginario colectivo la comida sana era huevo leche carne ¿no? sí justo era como lo básico que bueno tienes que tener una alimentación sana tienes que comer estas cosas y dejando de lado las verduras para que bueno hay que hacer secundarias entonces esos conceptos de cómo la alimentación ha cambiado a lo largo de los tiempos pues hay algo que también queda bien claro en este libro ¿no? porque justo como mencionas bueno además de que podemos ver un poco de la alimentación de ciertas figuras literarias importantes como ya bien mencionaste a Shakespeare a Cervantes ¿no? al mismo a Quijote pues en esta versión pero además también hay pues elementos de Neruda de 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 que ya habías dicho de Benedicto pero también hay una parte de el principio donde se menciona un poco a él y eso es bien interesante porque me parece que en el libro pasado de medicaciones de cocina íntima yo notaba mucho que había algo como medio de medio de escritura que ponías como notas a pie de página gigas de youtube para escuchar ciertas melodías y me parece que en este libro digo salvo la parte de de Rossini hay mucho más escritores hay mucho más gente o figuras literarias no sé si esto tenga que ver también con que ya este trabajo se ha adentrado más en tus investigaciones o sea como que ya ya hay también una profundidad más digo después de 10 años evidentemente se ha dado no sé si es algo que esté plasmado o simplemente para ir a ver este friki que yo lo un poco fortuito si fue que hay más sobre literatos pero también hay por ejemplo Bach que hace la cantata del café porque se echaba como dos litros de café o tres así travenoso porque tenía que trabajar como loco y además tenía 20 hijos entonces no podía dejar de tomar café y hacer la cantata del café y había table music o más bien no sé cómo se pronuncia bien pero es la música para la mesa para el momento en el que estás comiendo para el momento en el que te acompaña y la arquitectura también tiene mucho que ver porque el espacio donde comemos además de ser el corazón de la casa está ideado de ciertas maneras según la clase social y según el tiempo o sea antiguamente todos comíamos y vivíamos alrededor del largo de la hoguera donde estaba el fuego y ahí se cocinaba y eso calentaba toda la casa y alrededor se dormía también pero en los palacios la cocina está muy lejos del comedor y en Rusia hasta tienen que hacer sabobares porque para traerte un tecito desde la cocina hasta el salón pues se les viene enfriando a medio camino entonces hay una gran separación en las casas coloniales también en el porfiriato también están separadas y sin embargo hoy en día hemos regresado al concepto de quitar paredes y hacerlo todo como un loft como un solo ambiente allí y la cocina tiene una gran importancia entonces en varias de las o en los si le buscamos encontramos la cocina como una fuente de inspiración en prácticamente todas las artes ha sido por fortuito que he encontrado muchos escritores a Margarit Yurzenal también la tengo por ahí y este estas semanas pasadas empezaron la nueva temporada de Cocina y otras maravillas en radio los viernes a la hora y media chicos y chicas y los jueves a las 5 la repetición si me hacen favor ya está en Spotify entonces ya también en podcast se puede pero bueno en esta empezamos con Lenor Demestin que siendo director compositor músico y maestro también tenía sus noticias culinarias y bueno varias cosas hemos hecho otros programas nuevos pero si en realidad se puede relacionar con todas las artes y mientras más busco pues más encuentro bueno con todas las artes y con todas las áreas de especialidad de la humanidad porque justo la alimentación es un elemento básico en la vida de cualquier ser vivo sin embargo bueno el ser humano lo hemos llevado a algo más algo más placentero algo más grande a diferencia de todas las demás especies vivas porque justo la mayoría de las especies vivas gastan la mitad o más que la mitad de su ingesta calórica en conseguir alimentos entonces no pueden darse el tiempo de experimentar con la comida como lo hacemos nosotros que si bien es cierto que hay algunas especies que transforman la comida a través de digamos de enterrarlas de recuperación de estar con sus mismas salivas para crear ciertas texturas no es propiamente este proceso de cocina este proceso cultural que hace digamos que al hombre bueno al hombre del ser humano ser humano entonces es bien interesante que si justo justo en todas las las ramas de especialidad hay líneas en las que de manera se cruzan con la gastronomía con la alimentación pues si es bien interesante y justo es parte de lo que proponemos en este foro encontrar todas estas lecturas y platicarlas y llevarlas a estas conversaciones a estas presentaciones en las que el público puede escucharlas y compartirlas con nosotros gracias si exactamente yo creo que lo que define al ser humano es el ser que transforma que no se conforma con lo que tiene sino que transforma su medio ambiente según sus necesidades no cambia sus necesidades según el medio sino cambia el medio para sus necesidades y la primera transformación pues tiene que ver con lo que se va a comer que sea más fácil de masticar que sea más nutritivo que sea más eficiente también si pues justo por ejemplo se habla digamos la primera especie o el primer sazonador que se le da a la comida pues es el humo entonces a través del fuego se cambia la consistencia de los alimentos pero hay más dos sabores porque el mismo humo es un saborizante que se añade a la alimentación entonces bueno la alimentación la cultura alimentaria es sin fin de conocimientos y procesos que se encuentran ahí y que justo la recopilación y la investigación de estos trabajos nos da también forma de analizarnos a nosotros como sociedad de entendernos qué está pasando en algunos casos evidentemente no hay todo pero nos da panoramas muy interesantes y también nos ayuda justo como bien se menciona en el texto a entender otras culturas como el reto que mencionabas o estas perspectivas de sociedades antiguas que se alimentaban y hay veces que vienen de ingredientes que son peculiares digamos o procesos también que son ya no comunes y que a veces nos causan extrañes por ahí había una pizza pizza de insectos o tome sí esa no la he hecho ahí está la receta y ahí me dicen si se animan y los consiguen todos los insectos a ver qué tal yo creo que queda rica hay otra que otro artículo que se llama ¿qué comen los monstruos? que comía Stein, Hitler y todas esas fientes tan lindas y bellas comían unas cosas horrorosas y también hay una sopa de cordero con muchísima grasa que era una sopa georgiana que le gustaba a Stalin tampoco la he hecho y el pez fugu que es el japonés es el pez mortal o sea si no los chefs japoneses que saben hacerlo pasan cuatro años estudiando cómo hacerlo porque si no le quitan bien esta mejillita donde está el veneno te mueres te mueres porque además te paralizas y eres consciente de todo lo que está pasando mientras poco a poco se te paraliza el corazón el cerebro y todo lo demás entonces es una cosa ese tampoco tiene receta porque nadie lo vamos a hacer o a menos que se quiera lamentar cuatro años allá en Japón especializándose que habías dicho perdón pues como la alimentación habla de la misma persona de la sociedad o de las culturas por ejemplo hay también una parte donde hablas como regiones serranas altas y digamos más frías es como mucho más bueno es como con un comer barro todo como por ejemplo en otra zona como Meida o Catán la astronomía cambia completamente y es una muestra de la riqueza cultural de la zona es un reflejo de lo que se vive en diferentes zonas entonces todos esos elementos me parecen que son súper interesantes y que los explora de manera muy asaltada en el fin de vivo pero este bueno perdón me pongo nervioso de estar acá arriba pero más bien también quiero invitarlos a ustedes a ver si tienen alguna pregunta porque la intención es que conversemos todos en este foro para generar un espacio de diálogo y de convivencia y bueno podemos invitarlos a comer pero también me parece decepcionar tener aquí alimentos muy tarde hola buenas paredes ¿hay alguna receta o alguna relación entre comida y procesos alterados de la mente? oh sí sí por supuesto yo creo que todos estos rituales en donde la alteración de la mente tiene va a llevarte a una expansión del conocimiento siempre tiene que pasar por una preparación especial ¿no? por ejemplo del peyote o de la ayahuasca o de diferentes plantas alucinógenas y también es parte de lo que yo lo pondría dentro de esta cuestión de herbolaria que está muy ligada a la cocina y las mujeres dentro de las casas y dentro de todas las culturas del mundo son las depositarias de estos saberes culinarios y medicinales y de lo medicinal también esta cuestión ya más de de un conocimiento supramaterial de alguna manera se me ocurre decirlo así ¿no? porque porque no es ponerte loco es tener un mayor conocimiento del mundo del que se ve y del que no se ve y entonces esta es parte de la de la magia y del poder de la mujer que tiene también dentro de esta división del trabajo en donde esta boca la mujer entre en los trabajos del hombre y el hombre entre en los trabajos de la mujer porque entonces rompería el orden del caos por ejemplo en México las mujeres torteamos la masa y los hombres usan el cuchillo no he visto creo que nada más una vez he visto una carnicera que ande con los cuchillos o en los tacos la señora que ande con el cuchillo reparte no ni en los tacos al pastor fíjense verá bueno si lo ven es rarísimo pero es la excepción que cuando se firma la regla y tampoco he visto muchos hombres que torteen gorditas ni quesadrillitas ni tortillas porque la mujer hace la masita el hombre está según las ideologías bueno la filosofía mesoamericana está hecho de masa de maíz entonces es la creadora de vida la que le da forma en su vientre ¿no? y entonces es la que amasa la masa voy por ahí ¿sí? y quizá tampoco o sea de entrada toda la alimentación cambia como la percepción ¿no? de las personas de hecho bueno pues está este concepto de la marea salina ¿no? el mal del cuarco que se le conoce comúnmente y como nos afecta y eso pasa también por ejemplo cuando llevas una dieta vegana o una dieta vegetariana no quiere decir que tu percepción general del mundo cambie pero digamos que si tu forma de recibir ciertas cosas ¿no? es decir una persona que siempre come vegetales posiblemente tiene mayor sinceridad en ciertas cosas en ciertos aspectos sé que estoy siendo muy abstracto pero bueno la idea es que incluso por ejemplo para tomar un medicamento una persona vegana su estómago lo recibe de manera más agresiva que una persona que come carne ¿no? y esto es porque los alimentos se descomponen en nuestro cuerpo nuestro cuerpo los descompone y los absorbe entonces todo lo que comemos de una u otra forma sí afecta nuestro ser entonces sí yo creo que como bien dicen la alimentación puede llegar a cambiar nuestra percepción de la realidad de maneras muy diferentes aunque yo creo que lo más inmediato o lo más rápido de reconocer pues es justamente las preparaciones que hay para los fritos religiosos o incluso el consumo de plantas o de hongos de miel por ejemplo porque los hongos con miel porque con lo dulce porque se acompañan porque tienen unos espíritus parecidos en fin hay un montón de cosas ahí súper interesantes para hablar sobre no sé si tengamos alguna otra pregunta estamos muchas gracias yo tuve la oportunidad de ver una de las cápsulas de las que nos estabas hablando pero era una audiovisual creo que es de la misma revista pero no recuerdo bien pero en esta cápsula hablaba sobre la escritura de recetarios y como tienen una intención dependiendo de la o el director ideal ajá y eso me interesa mucho y bueno todos estos tenemos novela en la cabeza pero mi pregunta va hacia ¿consideras que la escritura de los recetarios es una forma de autoexpresión que tiene la vena literaria inherente yo creo que es una forma de trascendencia de tus propios poderes dentro de la casa dentro de la familia las mujeres tenemos estos bienes patrimoniales que heredar y los podemos heredar de manera gestual enseñando a cocinar gestualmente en la cocina a tu hija a tu nieto y si no estás y si no llegas y si no llegas a mi hijita ¿cómo le vas a hacer para pasar esto? ¿qué tanto trabajo te costó descubrir? ¿qué tanto que fue a base de la experiencia y de ensayo y error hasta que lo lograste? ¿cómo lo vas a hacer? lo vas a escribir y lo vas a escribir lo vas a cifrar en un lenguaje que sea accesible para los de tu familia está escrito está escrito a la manera de tu familia y ese es un estilo litera son autógrafos además están escritos a mano con su puño y letra de las abuelas y eso también ahí se refleja un montón de la personalidad los que estudiaron grafología alguna vez se acordarán y yo estoy hablando de los recetarios familiares luego hay recetarios que se fueron haciendo en la colaboración de vecinas de 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 damas de la caridad ¿no? de las que o del DIF o así para hacer recetarios locales de la ciudad o del estado o del país y esos dieron la vuelta por todo México y luego llegaron los recetarios en el radio y luego en la televisión y es estarnos pasando conocimientos que después ya esta cocina casera pasa también ya a la cocina como más profesional en donde la hacen los chefs pero eso es otro rollo es está dentro de un mundo profesionalizado distinto y yo hablaba en esa en esa cápsula o no sé si te refieres a los recetarios manuscritos ¿no? si yo creo que sí tienen un estilo a la manera de la casa se usan palabras comunes a la familia se les ponen nombres para los platillos y eso de ponerle un nombre es bautizarlo es darle su su lugar y su su significado especial para la familia ¿no? el pastel de chocolate de hulito los no sé el dulce de malvaviscos con choco crispis de andrea la sopita de quien sea ¿no? de pepito la sopa de cebolla del abuelo porque era una que le gustaba al abuelo entonces sí yo creo y además tiene parte de la personalidad de la que lo escribió si tú te fijas en el recetario de las abuelas y tienen la mayor parte es que había abuelas super dulceras pues sí 80% de sus recetas tienen que ver con la respostería pero había otras abuelas más glotonas como las mías la mayoría eran fritangas y carnes y pasteles de carne y carne así y así y asado otras que son eran más mediterráneas entonces tenían muchas ensaladas o verduras o así y ahí está la personalidad de la que escribió porque sí somos lo que comemos pero también comemos como somos y eso está plasmado en nuestros recetarios son súper valiosos ¿tú te vas a dar otra pregunta? voy a ver la serie porque aún se sabe volada buenas tardes este cree que hoy en día con la apertura de los nuevos restaurantes nuevas técnicas se está perdiendo la identidad en la cocina hablando de por ejemplo de la yer en las calles viejas en París que decía ven y te reconfortaré hoy en día se está perdiendo eso yo creo que los nuevos restaurantes modernos estamos hablando de restaurantes así como gourmets ¿no? como súper especializados porque el restaurante de la calle y el restaurante popular que rescata una y otra vez todos los días y que replica una y otra vez esta tradición esos están en su apogeo nunca se van bueno espero que nunca desaparezcan pero estos restaurantes nuevos especializados tienen propuestas muy interesantes mucho me parece que está jugando con el arte el arte es técnica por un lado y es dominar esta técnica y poner nuevas técnicas que se han biofilizado y estas cosas que tienen que te traen con el hielito seco ¿no? un cóctel de no sé qué que son unas cosas preciosas que además a la vista y al olfato son súper seductoras creo que están haciendo propuestas están jugando con el material están jugando con la tradición están haciendo cosas nuevas es como el arte que tiene que ir hacia adelante y como el lenguaje incluso el lenguaje el arte y la ciencia no se pueden quedar estancados no se pueden quedar en el ayer pero tienen que acordarse de quienes son por ejemplo si nosotros cambiamos el lenguaje tanto que ya no se vuelve que ya deja de ser español y empieza a ser deja de ser latín y empieza a ser italiano francés español el latín se muere entonces nuestra cocina identitaria popular de toda la vida si la dejamos a un lado y no nos acordamos de ella también corre ese peligro pero estos restaurantes nuevos tienen propuestas que responden a los tiempos que responden a la estética que necesita esta sociedad en particular en este momento y eso me parece muy valiente por ejemplo probé un brownie que en vez de estar hecho de chocolate estaba hecho de mole de mole y la salsa en donde estaba puesto era una salsa de chocolate seguía siendo un mole poblano chocolatoso más bien oaxaqueño que sea más negro pero era otra propuesta le habían dado otro un golpe maestro ¿me entiendes? y eso se vale yo creo que está muy bien y yo creo que a mí no me da miedo que se pierda la identidad culinaria de ningún lugar de México no sé de otros lugares porque por mucho que haya hamburguesas pizzas muchos fritos y demás comida rápida extranjera superindustrializada el taco es el taco y este en el fondo de nuestro corazón y espero que ahí siga bueno pues ya con esto cerramos la verdad es que nos gustaría pasar más tiempo aquí platicando con ustedes pero pues tenemos una agenda que cumplir solamente para finalizar quiero agradecer al Instituto Cultural de León que nos hizo también acompañarnos en la feira del libro y están aquí en la entrada y tienen los libros de Mario Elisa para que yo quiero que guste comprarlo y además comprometemos a que los mestrales ahí mismo donde están y sigamos con la plática para dejar aquí el estrado y una vez más quiero agradecer a Mario Elisa por estar aquí con nosotros al público que estuvo acompañándonos muchas gracias y recordamos que sigan viniendo las actividades de la Feria Internacional del Libro y algo del ciclo en San Juan y San Juan muchas gracias a todos gracias a ti Fernando porque ha sido un amigo real y un buen compañero desde que era alumno de la Universidad de Guanajuato muchas gracias por haberme invitado y gracias a la feira muchas gracias como mencionaron su libro lo pueden adquirir aquí en la entrada y también pueden conversar un poco más con la autora si están interesados les invitamos al siguiente evento que es una presentación editorial coordenadas por